¡Suscríbete! Obviamente, hablás de tu sector, pero hablás también de tu visión de la vida, obviamente, social y política. Lo que se viene hablando, el tema que se viene hablando de la Unión Industrial Argentina, de no abonar los salarios a los trabajadores que no se vacunen contra el coronavirus, hay todo un debate que seguro ya conoces y nos interesa tener tu opinión. Bueno, gracias por llamar. Bueno, digamos, nosotros, partiendo de la base que este grupo que hoy tiró esta bomba mediática, digamos, porque lo puso en agenda el tema del trabajador no vacunado, es el mismo grupo de empresarios que presentaron amparos contra las restricciones a la movilidad, que era la medida sanitaria en su momento, la única que conocíamos, y que el gobierno la, digamos, la puso como una medida para salvar la salud del conjunto de la población. Ese mismo grupo que se opuso en su momento a las restricciones sanitarias, hoy pretende obligar a la vacunación. No nos olvidemos de ese detalle. Obviamente nosotros como ciudadanos estamos de acuerdo con la vacunación, creemos que la vacunación es necesaria para, bueno, como medida de salud pública, y de la misma manera que cuando yo llevo a los chicos al colegio y me piden tener el calendario de vacunación completo, porque están vinculándose, digamos, están entrando en un ámbito colectivo donde comparten espacios y momentos con otros chicos, como una medida de salud pública, la intención es que no se enfermen entre ellos. Entonces hay una cuestión de realidad en el trabajo que sería lo ideal que los trabajadores estén todos vacunados. Ahora, sobre esa reglamentación, sobre si es obligatorio o no, debe regular el Estado, no tiene nada que hacer una empresa privada, con un exabrupto como tiró Funa de Ríojo el otro día, que no les corresponde y no son los dueños, digamos, de los derechos de los demás. Comparto que un derecho individual no está por encima de un derecho colectivo, y la salud es un derecho colectivo. Entonces, debemos vacunarnos. Ahora, ¿cuáles son las medidas? ¿De qué manera se va a inducir a que la gente se vacune más? Bueno, eso lo tiene que definir el gobierno. Muy claro. Como siempre, Julián, te llevo hacia otro lugar que también habla de, bueno, de los trabajadores en Argentina y de tomar empleo, otro debate que se dio en los últimos días, se dio a conocer, no fueron igual declaraciones públicas desde la automotriz Toyota, diciendo que no habían, no tenían ellos, no encontraban en la provincia de Buenos Aires, bueno, gente para reclutar con calificados, se podría decir de alguna manera, con secundario completo en este momento, que no podían tomar gente, esto lo agarró Mauricio Macri, para pegarle a la educación pública. Pero más allá de lo de Macri, lo primero, ¿no? Vos ya estás en contacto con lo que es reclutar gente en la provincia de Buenos Aires para darle trabajo. Bueno, ¿sentís lo mismo? ¿Sentís lo mismo que dijo el CEO de Toyota? No, obviamente que no siento lo mismo. Siempre los empleos, lamentablemente, por años y décadas, y ya no sé desde cuándo, que se viene desfinanciando la educación, mezclado con las crisis sociales que hemos vivido, y que a las familias también se les complica bastante complementar, si querés, la educación que todos recibimos en el secundario, la calidad, digamos, o el nivel de formación con los que sale un chico del secundario a la vía pública, por decirlo de alguna manera, es realmente de pobre nivel. Ahora, las primeras y grandes siempre nos ocupamos de esa capacitación, o sea, de esa capacitación, de complementar y tratar de acompañar. Nadie pretende que una persona hoy en Argentina salga del secundario y se ponga automáticamente a manipular una máquina o que tenga conocimiento sobre herramientas. Toda esa capacitación que suele estar faltándole se le da dentro de las pymes. Ahora, de hecho, uno de los planes que sacó el Ministerio de Producción recientemente tiene que ver con esto, ¿no? Con complementar la capacitación de los chicos en las industrias, y de hecho el Estado lo toma como tal y está subsidia a gran parte de las cargas sociales y hasta una parte del sueldo de los primeros meses que los chicos se dedican a esto. Entonces, es como todo. En todas frases hay algo de realidad, el tema es cómo lo encarás y para qué lo decís. También, eso es muy importante. En nuestro caso, el que tiene que justamente sentirse culpable es el macrismo del deterioro que sufrió la educación en los cuatro años que duró su gobierno. Y hoy, con la pandemia, la verdad, y con la virtualidad, es muy difícil recomponer esa situación. Y hoy en la calle tenemos chicos que salen al secundario que se educaron durante los cuatro años de Macri, más algún año de virtualidad que obviamente no pudo recomponer la situación heredada, que sí, son chicos que tienen un pobre nivel de formación. Pero bueno, ahí estamos las pibes que tenemos que hacernos cargo porque son parte de nuestra sociedad y nosotros, como le vendemos a esa sociedad, necesitamos que esos pibes estén mejor capacitados, que cobren mejores sueldos y el día de mañana sean mejores clientes nuestros todavía. Buenos días, Julián. Tomás García me saluda. ¿Cómo andás? Bien, Tomás. ¿Qué importancia tiene el plan que lanzó el gobierno de Tessuno para contratar a los chicos que empiezan, digamos, con sus primeros trabajos? ¿Qué importancia tiene para el acceso a ese trabajo? Mirá, todavía es insipiente, tiene un número fijo que no está del todo bien, digamos, ahí hay un límite, no, un límite, está planteado para 50.000 chicos, yo creo que tendría que ser un programa más integrado a la situación del país hasta que el nivel de desempleo baje directamente, no con un cupo, ¿no? Porque nosotros tenemos que resolver, tenemos una situación estructural que tenemos que resolver y eso no se resuelve con medidas puntuales, que se resuelve con un programa que busque resolverlo. Esto es una medida que está bien, que la celebramos, si querés, pero no es una reforma estructural. Nosotros tenemos que lograr una reforma que, ya que consideramos y reconocemos en las pymes esto, bueno, que sea algo permanente y que todos los chicos que salgan del secundario, digamos, y estén con necesidades formativas, que todos, bueno, se resuelvan de esta manera como que sea una medida que dure, ¿no? No algo puntual. Pero, ya te digo, son buenas intenciones, tienen bien vale como botón de prueba, digamos, para decir, bueno, a ver si por este lado realmente podemos resolver puntualmente esta situación y espero que en un futuro sea una medida estructural. ¿Ustedes cómo están viendo, digamos, el apoyo del gobierno hacia las pymes? Todas las semanas vemos algunas iniciativas que se anuncian que van negociadas hacia ese sector, pero están viendo, digamos, que hay un apoyo de ahí, están viendo que las pymes están pudiendo sostenerse o pueden reabrir algunas, ¿cómo ven eso? Mirá, estamos viendo que hay muchas medidas, pero si vale la crítica, son todas medidas, o gran parte, medidas vinculadas a ayudar en la supervivencia, o sea, medidas de asistencialismo, si querés, para las pymes. Hay poco vinculado a un cambio estructural que desarme la estructura que hoy nos somete, ¿no? que es la de las grandes empresas formadoras de precios de insumos difundidos que tienen la sartén por el mango, y nosotros sinceramente estamos con medidas que nos ayudan a sobrevivir, que obviamente las agradecemos. Hay cualquier cantidad de programas crediticios para inversiones, si querés, para inversiones para el cambio tecnológico, para mejorar los sistemas con los que la empresa se desempeña. Pero bueno, eso no resuelve el nivel de concentración que por otro lado nos termina deteriorando a nosotros. Ese nivel de concentración que hace que muchas pymes pasen a la informalidad también, ya al pasar a la informalidad quedan fuera de todos esos programas de asistencia. Entonces, hay una situación que hay que dar vuelta y es la excesiva concentración puntualmente de todos los generadores de insumos difundidos que deberían, por ser estratégicos, quizás analizar de ser manejados por el Estado o por lo menos ser controlados fuertemente y no aguantarse los sobreprecios. ¿Por qué? Porque, bueno, el precio internacional de lo que fuere el poliuretano es tanto. Entonces, nosotros en Argentina, que tenemos gas, que tenemos la fábrica, que tenemos todo, igual nos tenemos que comer el valor internacional como si no tuviéramos nada. Bueno, esa problemática no se está resolviendo. Se está ayudando a sobrevivir. Lo agradecemos, repito, pero no es el cambio que necesitamos. Julián Moreno, presidente de la PIN, realmente te agradecemos mucho estos minutos y, como decía, en programas pasados, en programas prehistóricos, yo te hago la campaña y te voto, aunque no te presences tan nada. Bueno, Abel, te agradezco mucho el llamado y, bueno, siempre el apoyo. Y, por lo menos, creo que estamos bien rumbeados, por lo menos, en nuestro discurso. Vamos a ver si podemos hacer cambios que generen un beneficio a largo plazo y que le explique la sociedad en su conjunto. Abrazo grande, Julián. Chao, que sigan bien.